El pasado lunes una imagen se hizo viral a través de las redes sociales, pues en las obras públicas que realiza el municipio de Morelia, en la colonia Félixireta, en la calle Ireticateme, esquina con pirindas, la constructora realizó una rampa para personas con discapacidad, justamente con un poste en medio y al lado de una alcantarilla. Pero sí, debe tener más cuidado sobre esto, porque no se podía trabajar ni caminar, y luego aparte de eso, deja las cosas tiradas, no tiene que quitarlas, ese es el problema nada más, pero no fue tan fuerte, simplemente descuido de ellos mismos, de los trabajadores que dejan todo por ahí. Para mi gusto, para mi edad, que ya voy para agarrar bastón, que no tardo, se me hacen ilógicas tantas rampas que hicieron. Dicha por los vecinos de la zona, esta fue una equivocación por parte de quienes están a cargo de la obra. Pues no fue problema, todos nos reímos, cómo iban a pasar, con una silla de ruedas, durante una, por una reja de alcantarilla, y con un poste de luz en medio. Entonces te digo, no es cosa de los trabajadores, sino que llevan a la obra. Aquí a nosotros, como vecinos, nunca nos han presentado un proyecto de cómo iba a quedar o cómo... Pues no sé, no sé la verdad, bien decirte, pero pues a lo mejor fue una equivocación que tuvieron, a lo mejor se equivocaron, entonces pues... Hay quienes destacaron que antes de realizar alguna obra pública, se debe de pensar en todo. Este pues, por una parte, pues estaba bien la rampa, porque luego hay gente que no puede subir por... Hay personas, ¿cómo se dice?, discapacitadas, o gente mayor que no puede subir, entonces pues ese pedazo... Yo pienso que le quedaba bien a las personas que no pueden subir, de la tercera edad, pues, que vienen. Y pues, por otro lado, pues sí estaba mal, porque pues no podían pasar los discapacitados. Pues de hecho, el poste, pues es el que está también mal, porque ese poste no debería de estar ahí. A menos de 24 horas de esta denuncia ciudadana, el problema fue resuelto. Sin embargo, los encargados de esta obra no pensaron en otra solución, más que en desaparecer la rampa para discapacitados. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Milena Suastegui, Grupo Mármora Informa.